El Ayuntamiento está trabajando en el acondicionamiento de los colegios de Coim, aprovechando la ausencia de actividad escolar durante las vacaciones de verano y para que las instalaciones estén adecuadas de cara al próximo mes de septiembre. Estos trabajos de mantenimiento se realizan al margen de las obras de mayor envergadura que necesiten las instalaciones. Hemos concertado una cita con distintos directivos de los colegios para llevar a cabo junto con la Concejalía de Educación y la que llevo yo, la de obras y servicios operativos para llevar a cabo una revisión de todos los colegios ahora que comienzan las vacaciones para que durante el mes de julio y agosto podamos acometer distintas intervenciones de mantenimiento al margen de que hagamos posteriormente un seguimiento de algunas obras de mayor envergadura que durante estos meses haremos los proyectos, o sea, llevar a cabo una valoración de los mismos para posteriormente ir ejecutando conforme a las medidas presupuestarias que contemos. Como cada año, los servicios operativos municipales realizan labores de pintura, jardinería, electricidad o de cualquier índole que necesiten los centros. La mayoría de las actuaciones que se van a hacer son de pintura, reparación de fontanería, de electricidad y en alguno de ellos normalmente se suele acometer una obra de un carácter más importante pero mayoritariamente mantenimiento de estos centros para poderlo preparar para el curso que se aproxima ahora en septiembre. Estas actuaciones dan respuesta a las necesidades que presentan los colegios ya que son las direcciones y las ambas de los centros las que plantean al consistorio los arreglos que requieren las instalaciones educativas. Estamos hablando con los directores de cada uno de ellos para que nos manifiesten cuáles son los problemas e ideas que tienen ellos para el próximo curso y una vez tomada nota de los mismos, como he comentado, llevaremos a cabo las distintas intervenciones.